Anda mi madre buena Anda vendiendo pan Anda escondiendo penas Que no se levan mal Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Muéstrale que nada te apena Limpiaba con tu delantal Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Muéstrale que nada te apena Limpiaba con tu delantal Limpia tus penas madre Limpiaba con tu delantal Limpiaba con tu delantal Limpiaba con tu delantal Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Muéstrale que nada te apena Limpiaba con tu delantal Limpiaba con tu delantal Limpiaba con tu delantal Amorcito, amorcito ¿Por qué no me hagas de amar? Si yo te di todito Lo que se puede dar Mira, madre, muele la avena Masa y trigo pa' nuestro pan Muéstrale que nada da pena Limpiaba con tu delantal Mira, madre, muele la avena Masa y trigo pa' nuestro pan Muéstrale que nada da pena Limpiaba con tu delantal Muélela, muélela Muélela, muélela Muélela, muélela Muélela, muélela Muélela, muélela ¡Gracias!